bueno este es el mueble que tengo que limpiar así está desordenado está así porque mi hijo la tumba esta ropa como ven esa sí está un poquito más doblada aquí voy a acomodar solamente esta y sacar la que ya no le queda a Sebastián aquí está la de Sebastián esta es de Sebastián esta es de Tadeo aquí van puros pantalones y shorts de Tadeo esta es de Axel y pues aquí también va de Sebastián porque no me cabe pues la tengo que acomodar así y doblar de esta forma para que me quepa y pues tener espacio allá arriba va la de mi esposo pero todo esto no va aquí así que lo voy a llevar a donde va y a ver si ya ordeno también allá arriba para que poner más cosas para una ropa ya acomodada doblada y voy a acomodarla además y pues sí al ratito nos vemos ¡Majos! La Navidad Gracias por ver el video. 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 Y bueno, así queda esto. Es todo por hoy. Quedó dobladita toda la ropa. Ordenada en su lugar. Y pues ya. Ya estoy a gusto. Estoy en paz. Bueno, nos vemos. Bye.